Tienes que ser un delito, hacer lo que te haría yo Tu baila está bien abajito, te gusta llamar la atención Si tú quisieras, lo que yo te haría, como la madera, pa' abajo y pa' arriba Ahí, 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 nada más te quiero Radiografía, te chequeé abajo, arriba, trastomía Te hice la radiografía, te chequeé abajo, arriba, trastomía Me enferma, me cura, bendita locura y suda, que suda y dio, yo, yo, yo Sin miedo se pega, los cuerpos en candela y a sus caderas, yo, yo, yo Tienes que ser un delito, hacer lo que te haría yo Lo baila está bien abajito, te gusta llamar la atención Ay, si tú quisieras, lo que yo te haría Le damos por la noche, seguimos por el día Ahí, 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 nada más te quiero Te hice la radiografía, te chequeé abajo, arriba, trastomía Yeah, yeah, yeah Te hice la radiografía, te chequeé abajo, arriba, trastomía Yeah, 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 yeah Saca el champán que vamos a brindar Por la vida, por la fiesta Ay, si tú quisieras, lo que yo te haría Como la marea Pa' abajo y pa' arriba Ahí, 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 na' más te quiero 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 Yo la radiografía, te chequeé abajo, arriba, trastomía Yeah, yeah, yeah Ahí te hice la radiografía Te chequeé abajo, arriba, trastomía Ay, si tú quisieras, lo que yo te haría Como la marea, bajo mi marrilla Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí